En el turno del día de ayer noche llegaron 6 pacientes con impacto balístico, entre 33, 35, 38, 42 años. Uno de ellos, el de 42 años, nacional, chileno, una herida de cuero cadayugo, sin lesiones encefálicas, que fue atendido y dado de alta. Dos pacientes con lesiones de entrada y salida proyectil en una de sus piernas, también dados de alta. Un paciente fue evacuado al hospital del CORE debido a la contingencia y el resto de pacientes fue atendido por nuestro equipo de quirúrgicos con lesiones tóraga abdominales, uno de ellos, y también de herida balística abdominal, los cuales se recuperan en estos momentos satisfactoriamente. ¿Todas estas personas estuvieron involucradas tanto para la acera en la primera comisaría y en terminal? Entiendo que sí, los detalles técnicos y de la sociedad al respecto no los tengo, pero es un formular parte clínica solamente. ¿Cuál es la nacionalidad de estas personas? Un chileno y cinco extranjeros. ¿Hubo un atendido también en un lugar de los techos? Entiendo que hay un fallecido, dos fallecidos fuera del hospital. Bueno, efectivamente de lo sucedido anoche, nuestro servicio de urgencia estuvo bastante afectado, nuestro personal de enfermería y médicos, técnicos y auxiliares de servicios tuvieron la capacidad en contener esta situación. Fue bastante complejo por un tema de seguridad. Tuvimos también el apoyo de nuestros guardias. Sin embargo, la situación igual colapsó en algún momento. Tuvimos pacientes que ellos tomaron la decisión de poder salir del sector para no estar expuestos. Y efectivamente también tuvimos apoyo de la red para poder contener esta situación. Pero actualmente nuestra gente sigue trabajando, está haciendo con la contención que corresponde y están preparados para lo que pueda surgir, no solamente con este tipo de eventos, sino que ante la contingencia que nos abarca a nivel provincial. Yo quería contarnos que el hospital sigue operativo, ante reiterados llamados de la gente. Sí, actualmente seguimos operativo. Del tema de las visitas de los pacientes, también estamos con las puertas abiertas todavía como hospital amigo. Sin embargo, ante la situación que tengamos de inseguridad, se van a tomar medidas en el momento y efectivamente con el apoyo de nuestros directivos. Director, ¿qué nos puede comentar? Bueno, quizás complementar un poco la información recientemente entregada. También saber cómo funciona el mismo hospital en el sector de urgencias en términos de seguridad. Sabemos que relacionado a un hecho, con una balacera, la gente puede sentir inseguridad. ¿Hay resguardo permanente? Respecto a lo que es la información que entregó el subdirector de manera detallada y la enfermera de gestión del cuidado del establecimiento, lo que tengo que decir es lo siguiente. Nuestro personal médico, enfermeros, técnicos, auxiliares, estuvieron en una disposición 100% para enfrentar esta situación de coyuntura que guarda relación con una dimensión sociopolítica. Esta no es una dimensión sanitaria. Sin duda están afectadas sanitariamente las personas que fueron víctimas de las heridas de bala. Pero la disposición del equipo del establecimiento en su urgencia y en los pisos está en función de esta emergencia vivida. Tenemos muchos puntos de mejora adicionales que vamos a hacer y que queremos plantear a todos los representantes de la comunidad de la ciudad. Y espero que nos convoquen y yo espero poder compartir la experiencia que nosotros tomamos y los puntos de mejora que creemos que pueden haber. Hay algunos puntos destacables desde el punto de vista para mí, como son el hecho de haber activado una red con el Hospital del Cobre, que agradezco profundamente que haya sucedido eso. Pero tengo la impresión, siendo afuerino, de que estas situaciones pueden transformarse en algo más que habitual y por tanto vamos a requerir de una institucionalidad fuerte desde el punto de vista provincial. Así que yo voy a estar en disposición como director del establecimiento más importante de la provincia en que seamos convocados y trabajemos en función de eso. Desde el punto de vista operacional, el establecimiento está a pleno, está con todo su personal trabajando en coordinación y desde el punto de vista de la seguridad personal y la cobertura de seguridad, son aspectos que hasta ahora he pensado, por lo que he visto, estuve esta noche acá en el establecimiento, se ha comportado de manera adecuada y habrán puntos de mejora que conversar con quien vela por esos aspectos.